hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión tengo lo que es el horóscopo para el signo de libra para lo que sería la primera quincena del mes de octubre o igual cuando se viene el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje también puedes complementar tu lectura con tu signo ascendente o tu signo lunar que puedes encontrar en la descripción de este vídeo a ver libra te veo en una etapa donde estás desarrollando mucho tu intuición obviamente tiene que ver con el aspecto de profundizar en ti de limpiarte también todo lo que tenga que ver con la limpieza con conectar siento que estás conectando muy bien con tu luz con e incluso seres de luz que te están ayudando obviamente te están guiando también estás aprendiendo mucho conectar mejor con estas energías más positivas más bonitas energías como más de la naturaleza puede ser por ejemplo que estés conectando con sobre todo me hablo mucho al 8 de oros tiene que ver no tanto con los ángeles en sí sino más como con la parte de la naturaleza si te fijas aquí la luna tiene que ver con las plantas tiene que ver con la vela el fuego etc puede ser que estés aprendiendo obviamente a conectar mejor con tu espiritualidad a trabajar mejor contigo a trabajar mejor con tus emociones obviamente y a profundizar mejor contigo al rey de copas desde el aspecto espiritual obviamente te veo como elevando tu frecuencia vibratoria trabajando mejor para ti obviamente conectando mejor contigo conectando mejor con la luz también con el amor obviamente y sobre todo te habla mucho de esta parte de la templanza tiene que ver con júpiter te habla mucho la expansión expansión de tu conciencia sobre todo a través de el aprendizaje a través de obviamente en los viajes tiene que ver con por ejemplo un viaje interno para conocerte mejor un viaje externo incluso para conectar mejor con la naturaleza aquí lo que te hablan tiene que ver con conectar con la naturaleza tiene que ver con viajar tiene que ver con expandir te tiene que ver incluso con conectar mejor también con la parte económica que te permite hacer esto obviamente puede ser que la mujer es de vacaciones puede ser que a lo mejor estés trabajando no se yendo a un retiro por ejemplo puede ser que estés conectando vuelvo lo mismo no conectar mejor con la naturaleza si te fijas aquí hay mucho agua hay mucho mar incluso aquí te hablan de las banderas puede ser que estés trabajando por ejemplo con en vacaciones en el sentido de trabajando en ti conectar mejor con lugares que te relajan yendo a la playa y en otra ciudad hablando otro idioma etc todo lo que tenga que ver con la relajación conectar con esta parte también de conectar literalmente con energías más sanas más sutiles más bonitas más amorosas más luminosas y todo lo que te proporciona ese estado de mejoría te va a ayudar muchísimo si tú dices necesito ir a la playa porque eso me hace bien date tiempo no necesariamente tiene que ir a la tienes que ir a la playa puede ser también por ejemplo trabajar con no sé con un parque a lo mejor no puede ser la playa por cuestiones de tiempo por cuestiones de distancia dinero etc pero te puede ser un parque estando un parque estando en un parque a meditar o simplemente conectar con la tierra conectar con los árboles salida pasaría al perro etc aquí lo que te dicen también tiene que ver con situaciones de una mejoría también en la parte del conocimiento porque júpiter aunque si no te hables muy de cuestiones de conocimiento que eso sería más mercurio por ejemplo pero júpiter tiene que ver con el aprendizaje y con lo que transmite es porque júpiter es uno de los tanto es un primer tergente de piscis como también es de sagitario y en este caso sagitario te habla mucho de los viajes obviamente pero también te habla del aprendizaje de lo que estás transmitiendo de lo que estás aprendiendo de que te estás alimentando en este sentido no de energías no es tanto de alimentarse de energía sino más bien es como de qué conocimiento estás integrando en ti y al final con el 8 de oros tiene que ver con ciclos viene un nuevo ciclo para ti es signo de libra donde viene una expansión donde viene un crecimiento donde viene un aprendizaje nuevo aprendizaje sobre todo puede ser a nivel académico que tienen la reina de espadas pero sobre todo tiene que ver con este equilibrio puede ser que estés adquiriendo un aprendizaje y para llevarte mejor con el otro puede ser con tu pareja puede ser con alguien más aprender a equilibrar si te fijas aquí equilibrar al rey de copas y la reina de espadas hay que librar esta parte de de tus energías tu energía masculina tu energía femenina pero también tiene que ver con equilibrar tu mente equilibrar tus emociones estando en una etapa de mucha transformación obviamente de estar incluso liberando creencias liberando emociones todo lo que tenga que ver con estar en una etapa de haber reprimido algo todo eso empieza a salir a la luz y obviamente sí que te habla mucho de una etapa más de aprendizajes estás viendo las transformaciones más más como un aprendizaje y lo que te dicen aquí obviamente con la sota de copas tiene que ver con él el darle luz a esas emociones a sus creencias que a lo mejor ya no son tuyos o que ya o que no te pertenecían simplemente los estar liberando también estás en un proceso de liberación sentirte libre si te fijas aquí estás incluso generando tus propias alas que en este caso tiene que ver con y hacer que tu energía vibre más alto no es tanto como de un estilo de vida de vibración más alta sino más bien es conectar contigo conectar con tus emociones conectar con tus pensamientos con tus palabras con tus acciones y ser responsable de ellos hacerte responsable de lo que haces lo que piensas lo que dices lo que sientes y obviamente aprender a manejar gestionar todo eso aquí lo que me habla obviamente es que cuando tú estás aprendiendo a gestionarte mejor obviamente te ayuda también a llevarte mejor con el otro te ayuda a expandir te vuelvo lo mismo la expansión de conciencia bienes viene cuando tienes interacción con el otro cuando tienes interacción con personas con tu trabajo o sea con las personas tu trabajo con tus clientes con tus vecinos con tu familia con tus hijos con tu pareja y literalmente no con el otro porque porque aquí estás pasando más a ser parte de la interacción con el otro cuando tú estás aprendiendo de una manera individual pues no más aprendes de ti y de ti de ti pero no complementas con el otro y en este caso sí que hay un complemento sí que hay un rey de copas si hay una reina de espadas incluso estás entendiendo también la energía por ejemplo la energía femenina dentro de lo masculino o la energía masculina dentro de lo femenino también lo estás complementando se estás trabajando con el complemento es decir la interacción con el otro sobre todo lo que veo aquí pues tiene que ver con tus ideales tiene que ver con la de alguna forma tiene que ver con la búsqueda de sabiduría no con la interacción con el otro aquí lo que veo más que nada tiene que ver con la sociabilidad la empatía el amor el llevarte bien con nosotros y sobre todo el aprender de todo aquí lo que estás viendo con el 8 de oros pues tiene que ver con esta parte mágica así que nos nos vamos como mucho a la fantasía cuando hablamos de magia pero en realidad es al revés la verdadera magia viene cuando conectas contigo y cuando te trabajas a ti y a través de esa experiencia de conocerte a ti de ser tú mismo empiezas a conectar con el otro desde la empatía desde el amor desde la comunicación desde los límites sanos etc lo que te están diciendo aquí es que viene una expansión ya viene que te estás pasando bien estás haciendo más amistades estás conociendo más personas incluso por ahí puede haber algún tema de pareja si no tienes pareja estar conociendo a alguien interesante sobre todo que te complementa alguien que viene que puede venir de lejos alguien que puede venir a tu pasado sobre todo lejos o que estuvo le gusta como viajar mucho o es una persona también muy sensible y de alguna forma llegan a conectar porque si te fijas rey de copas y reina de espadas en realidad las espadas y las copas no se llevan pero pueden llegar a ser complementarios es decir son como si fueran estos opuestos pero en realidad lo que estás entendiendo es que todo es energía que se comportan de diferentes maneras sí y lo que te está diciendo aquí la templanza que es arcano mayor que la energía más fuerte tiene que ver con esta expansión de trabajar desde la empatía a trabajar del amor desde el amor desde la luz donde conectas con el otro y aprendes de ese complemento hasta aquí el vídeo te desea lo mejor que vengan muchísimas bendiciones y nos vemos